Y con alegría invitamos al pueblo de Dios para que se goce en la alabanza Un mensaje yo he traído, un mensaje yo he traído de esperanza y de poder Que anuncian que la batalla, que anuncian que la batalla de seguro ganará Si te sientes confundido, te invito a creer que aunque estés en el desierto, tú lo cruzarás Si tu fuerza es que hace al nido, no pierdas la fe, porque aquel que está contigo te defenderá ¿Qué podría atemorizarte si el gigante de gigante está a tu favor? Ni la vida ni la muerte, aún ni los ángeles podrán separarnos del amor de Dios Contundente, la victoria que nos dio el Señor Contundente, adelante vayamos que eres vencedor Contundente, a la mente sé que llegará Contundente, si Cristo sigue creyendo hasta el final Y si algo te está fingiendo, es el mismo Dios que está dejando Para ver siempre tú estás creciendo Y si en su palabra estás confiando Contundente, la victoria que nos dio el Señor Contundente, balance vayamos que eres vencedor Y yo quiero ver al pueblo brindando para Dios Arriba, 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 ¡eh, eh, eh! Arriba, 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 arriba Dios quiere que renovemos Dios quiere que renovemos nuestra forma de pensar Caminando en armonía, caminando en armonía Un milagro, fe y amor Que el pasado lo olvidemos usando el perdón Y el rumbo de nuestras vidas, Él lo hará cambiar Entonces vendrá lo nuevo y glorioso de Dios Y con fe y con alegría lo recibirá Ni el rugir de los leones, pudo causar reta al miel Angustis y temor, apartando las razones Firme se mantuvo fiel y Dios con su gran amor y poderlo salvó Contundente, la victoria que nos dio el Señor Contundente, pa'lante pa' allá porque eres vencedor Contundente, a la meta sé que llegará Contundente, si en Cristo sigues creyendo hasta el final Las armas ya las tenemos, Dios las hizo con toda grandeza No son de la tierra, son del cielo para destruir la fortaleza Contundente, la victoria que nos dio el Señor Contundente, pa'lante pa' allá porque eres vencedor Contundente, a la meta sé que llegará Contundente, si en Cristo sigues creyendo hasta el final Contundente, a la meta sé que llegará